y muy bien damas y caballeros sean todos muy muy pero muy bienvenidos a esto que es martes de starcraft broodward les traigo en esta ocasión la partida por el tercer lugar de lo que es lo que están viendo en pantalla la africa star league esos dos caballeros que están viendo en pantalla son nada más y nada menos que effort y rain respectivamente dos jugadores que llegaron al tercer y cuarto lugar la cual se va a dividir en esta serie no lograron avanzar más aún en el campeonato recordemos que effort en la temporada anterior de la isl logró ganar el primer lugar fue bastante emotivo a la final se puso a llorar y todo y lamentablemente no logró llegar a lo que es la final pero aún así tercero cuarto lugar dependiendo de lo que salga de esta de esta serie no es tan malo cierto de hecho no es nada de malo es bastante bastante bueno mantener el nivel en broodward y de hecho como dicen en la gran mayoría de los esports a mantenerse en las llegar a la cima y esto le dijeron bastante respecto a cerral el año pasado llegar a la cima no es tan difícil como mantenerse en la cima y bien el caso de effort disfrutó claro lo que es la isl guau qué bonito el dibujo logró ganar en la temporada pasada y ahora bueno quizás no le tocó tanto pero está en muy buena forma aún así llegar a cuarto lugar en un torneo como este de este nivel es pero impresionante o sea es impresionante así que es muy bien que hermoso creo que son padre e hijo disfrutando ahí de starcraft en en corea bastante bastante hermoso el momento familiar que se ve ahí en el torneo respecto del early game no hay mucho más que añadir el típico early game de protoss contra ser consiste en defensa de early game por parte del jugador protoss a menos que quiera hacer un tipo de proxy o agresión temprana que no es lo que está haciendo en estos momentos el jugador rain simplemente se está dedicando a defenderse coloca una forja va a empezar a colocar unos cuantos pilones o sea perdón unos cuantos cañones ahora mismo lo que estaba haciendo retrasar lo que es la expansión del jugadores por la retrasó unos cuantos segundos pero muy bien effort por ahí con dos zánganos en lugar de uno para poder eliminar rápidamente la amenaza de esa sonda que la cual continúa vida viva perdón por parte del rain ya se vienen supongo que ser links lo que se viene ahí para ya empezar a lidiar con esa sonda y eliminarla rápido ya empieza a construir unos cuantos cañones de fotones en lo que es la el choke point ahí queda con la natural del jugador protoss este mapa es bastante interesante porque tiene una tercera bastante difícil de defender para ser está bastante expuesta a la tercera y sabemos que los jugadores ser dependen mucho de lo que es la tercera base a diferencia de los jugadores protoss los puertos también se benefician mucho en una tercera base pero no dependen tanto de una tercera como lo que es el jugador ser jugador ser siempre tiene estar por una base encima de lo de la raza rival y para qué decir un terreno a dos bases está pero demasiado bien y ahora esto es clásico que hacen los jugadores sergen de star card lugar colocan una tercera ninja por así decirlo una tercera otro lado o sea realmente no hay mucha diferencia entre colocarla ahí y colocarla al lado de su natural pero está un poquito más fácil de defender ya que está en una esquina y con un naido simplemente puede enviar tropas bastante rápido por ahí tiene una sola entrada para defender la diferencia de la hora que tiene dos entonces tácticamente es una decisión bastante buena por parte del jugador effort y además se descarta el timing para rain que no va a alcanzar a ver con esa sonda el timing de la tercera base de momento se viene guarida para el jugador effort mientras va a intentar saturar lo que es la natural también un punto importante para el jugador rain es determinar si está saturada o no la natural del jugador effort y lo cual este link se está encargando de mantener la información lo más secreta posible pero ya va a llegar la sonda de parte de rain a ver la expansión en la base ninja que es clásico que va a estar ahí o sea tiene que tener tercera tiene que tener esa esa tercera es obligatoria para el jugador ser o si no está haciendo una línea dos bases lo cual es bastante poco probable en especial en un nivel como éste o sea si ya a línea dos bases empieza a ver ya cuando ya tiene por lo menos dos partidas por encima del rival o cuando está dos partidas por abajo y está un poquito desesperado y quiere ganar sí o sí pero bueno de todas maneras vamos a ver qué va a pasar a continuación ya sale el primer cerro de la partida va a ir a auxiliar esta sonda probablemente esta sonda bastante baja de vida pero no la va a alcanzar el link a menos que tenga velocidad de movimiento que todavía no la tiene sale otro celos también de parte del jugador rain y recordemos que entre dos celos y una sonda one chatean trabajadores así que eso es lo que debe estar esperando en estos momentos el jugador rain juntar los dos celos con la sonda y empezar a hacer un destrozo bastante interesante en la base pero quizás de momento no están en reposo pero ahí los celos la sonda sigue viva recordemos que la sonda sigue viva estado todo este rato fíjense con 400 y 500 de apm cada uno migrando esa sonda para no morir o sea uf uf la sonda ojito con la sonda que casi 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 la pillan ahí en la rampa o sea mientras macrean todo en la casa recuerden que en starcraft broodward salen los zánganos y tienen que mandarlos manualmente a minar el mineral y han estado todo este rato migrando la sonda para que no se muriera ahora sí cayó la sonda de parte de rain pero al mismo tiempo llegan dos celos y los celos estaban bastante fuera de posición no sé si va a perder un drone creo que no de momento no va a perder ningún drone pero ya llegan los links gente y el posicionamiento de los celos es ridículamente importante acá porque los posiciona detrás de la línea de minerales y acá solamente un serling va a poder pegarle a cada celos pero de todas maneras los celos al mismo tiempo no van a poder hacer nada en contra de los zánganos y de momento effort va a poder minar bastante bien desde la posición que está si mantienen los links ahí claramente casi bien los celos como pueden ver solamente de a uno pueden pegarle a la vez ahora no a ver si pueden pegarle a dos y con esto van a caer ya estos dos celos más que definitivamente y va a poder quedar en paz esa base de parte del jugador effort de momento se empieza a movilizar el primer corsario de la partida va a empezar a snipear unos cuantos amos superemos para denegar la visión del jugador ser y además vamos a tener que ver lo que es el tech choice de parte del jugador effort que lo más probable es que sea algún tipo de hydra boost no he visto espira pero vimos también sacar bastante rápidamente lo que es la guarida se viene evolution chamber así que probablemente sean hidras lo más probable que sean hidras y se vienen otros dos celos más por aquí a molestar muy bueno el drill de los drones lo que hace ese drill es juntar a todos los drones en un solo patch de minerales con lo cual el celos que estaba pegando o los dos celos en este caso que estaban pegándole a un solo drone pierden el target pierden el objetivo no sé si me entienden entonces ya no va a poder seguirle pegando al mismo drone y continuar con la vida que le habías bajado sino que va a retargetear a otro drone que estaba full de hp en este caso lo cual es bastante útil para para no perder drones claramente bastante bastante útil ojito que el número ya de corsarios se empieza a aumentar se viene un tercer corsario de camino y hay dos afuera muy bien por aquí con los con el cañón de fotones ese es bastante bueno para interceptar los los scorch he visto partidas de rain el cual timea bastante bien la salida de los de los corsarios y pone dos scorch justo afuera de la del stargate cosa que salen los corsarios y mueren inmediatamente entonces bastante buena la idea del jugador rain de poner por ahí un cañón de fotones justo afuera de la del stargate para que no le hagan la de la que hace shine normalmente de momento se empiezan a movilizar cuatro celos esta vez ojito que tiene velocidad de movimiento los celos muy interesante esto y continúa con el jaras ojito que esto es bastante poco típico de parte de los jugadores protos este dejarás con celos de bastante útil claramente pero lo mandatorio en este tipo de match es que el esto que se simplemente se arrató en el jugador protos hasta que ya llegue a obtener una tecnología que le permita defenderse de una gran cantidad de mutas o la gran mayoría de los casos también de lo que serían hidraliscos hay apenas tres mutas tampoco es tanto como para alarmarse pero ya también hay igualidad de hidraliscos y algo se viene por acá que no alcance a ver qué era de hecho no lo clickeó el observer así que tampoco había forma de poder saber lo que era pero tenemos listo los archivos templarios debe estar ya desarrollándose lo que es la tecnología de tormentas psiónicas y sale el primer alto templario también de la partida todo esto potenciado a dos bases solamente es bastante interesante la economía cómo funciona un poquito distinta diferente a lo que es en starcraft 2 recordemos que en starcraft 2 tendríamos cuatro vespenos a estas alturas y aún así sacar de tormenta psiónica y altos templarios va a ser sería bastante incómodo continúan protegiendo por aquí lo que son los cuatro celos del jugador rain y empiezan a salir los primeros a los primeros hidraliscos de la partida de parte del jugador effort el patrullo continúa y se aproximan peligrosamente a la tercera base pero hay para defenderla esa tercera base y hay para defenderse a ojito son cuatro celos con velocidad de movimiento tampoco es poca cosa así que también decide el jugador effort movilizar lo que serían sus hidraliscos perdón sus mutas hacia esa tercera base hay una zonken la zonken está bastante bien protegida llega el celo la ve y se larga y sabe que no puede defender eso y además se dividen por aquí los celos lo cual hace un poquito menos efectivo el daño de los mutaliscos bueno para que un par más de scorch bastante atento rain con no mandar sus corsarios al mapa sin prestarles atención claramente porque podrían chocarse contra un grupo de un par mejor dicho de scorch y morir uno y de gratis moriría ahora recién está empezando a tomar lo que sería su tercera que en realidad ahora su cuarta base el jugador effort y de momento la cosa se ve tranquila esperemos que al momento de tomar la tercera el jugador prototos la cosa ya se va a empezar a descontrolar un poco ya empezó de hecho ya empezó a tomar si se fijan en el minimapa ya empezó el jugador reina a tomar lo que es la tercera base mientras está distrayendo a la fuerza ser con esos celos con ese pequeño grupo de celos que podrían ennipearle una base que podrían romper defensas débiles que podría tener en cualquier de sus bases el jugador effort mientras está manteniendo la presión del lado del jugador ser se dedicó a tomar una tercera base ya está bastante bien no voy a decir que está bastante bien defendida pero por lo menos ya lleva un rato desarrollándose esa base así que nipearla va a ser un poquito más difícil y ojito que se vienen por aquí los mutaliscos que están listos para nipear esta base pero están patrullando por ahí los corsarios y pillan muy mal parado a los mutaliscos ojito que es muy buena wow el split move uff ese split y de hecho no murió ningún muta este podría morir de acá si murió un solo muta pero uff ese split fue pero delicioso uff impresionante ese split de parte de F o sea impresionante muy bueno muy bueno muy 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 bueno ese split de mutaliscos por parte del jugador effort nada que decir ese micro pero insano ridículamente difícil de realizar esto es impresionante por lo tanto por acá empiezan a movilizarse ya unos cuantos hidraliscos acompañados de Amos Supremos ojito que este posicionamiento de Amos Supremos es bastante cuestionable de parte del jugador effort llegan inmediatamente los hidraliscos a defenderlos de los corsarios los corsarios se van por donde vinieron y retroceden por ahora los celos para defender lo que es la tercera base tiene unos cuantos dragones por aquí apostados en la entrada de la de la natural y vamos a ver que te le va a ir porque claro estos dragones en el número que son van a destrozar uff esa tormenta ciónica no puedo creerlo esas tormentas ciónicas destrozaron literalmente hasta el último impresionante le destrozó hasta el último de los mutaliscos así que de momento ya no tiene presión aérea el jugador effort dudo mucho que quiera invertir ahora mismo en más mutaliscos para retener esa fuerza el dominio aéreo lo tiene en estos momentos el jugador effort perdón rain se ven en lurkers y todo de parte del jugador effort recordemos que los lurkers son bastante caros en cuanto a vespeno por eso dudo mucho que vayan a sacar más mutaliscos el jugador rain y esto jamás se ha visto en una partida o sea si perdió esos mutas ya no los vuelva a reponer simplemente perdió un extra que tenía en su ejército un extra de presión constante y ya no lo tiene simplemente y no hay mucho más que añadir hay una presión por aquí arriba que se viene con los corsarios pero no simplemente hay muchos hidraliscos para defender esos amos supremos está buscando está buscando por ahora rain alguna alguna debilidad en la defensa de effort para buscar alguna kill para hacer que valgan de algo estos corsarios porque a diferencia de los fénix no pueden levantar unidades así que no le van a servir de mucho si es que está con los... en fin se viene el drop, se viene el super invulgador si es que tiene los super amos descuidados eso es lo que quería decir a menos que tenga los super amos descuidados no le van a servir de mucho pero aquí se viene un drop en la main base esta masica vieron, vamos a que tal le va a ir porque está todo el ejército ridículamente desposicionado y si vienen por aquí en la main base hay una cantidad bastante grande de sondas que empiezan a correr por su vida y probablemente le van a snipear absolutamente todo lo que tiene acá rain está ridículamente fuera de posición, los zelots corren, se vienen altos templarios y todo para tirar contaminación y gas perdió bastante pocas sondas, eso sí, está a punto de perder el nexo pero simplemente dejó las tropas ahí los superamos, por acá llegan, ojito que hay muy poco, ojito que hay muy poco hidraliscos para defender esos superamos y por acá el posicionamiento de los hidraliscos también está bastante bueno en lo que es la base principal o sea se está refugiando detrás de los edificios hacer el split acá es bastante más difícil que hacerlo con los mutaliscos bastante más difícil, o sea la mecánica es la misma pero la velocidad de los superamos no es la misma ni por si acaso, ojito que acaba de morir una cantidad ridícula de sondas por aquí o sea fue una cantidad bastante brutal de sondas las que murió por ahí o sea esos dos drops hicieron un daño brutal al jugador proto, desposicionaron completamente su ejército destruyeron el nexo de la principal y además mataron casi todos los props que tenía por ahí en la tercera base o sea eso fue un desastre total para el jugador rain y ojito que se viene por más, viene por más, pero de momento aquí hay una cantidad bastante considerable de corsarios así que no le conviene mucho, hay una tormenta ciónica por ahí que podría destrozar a todos esos hidraliscos si está bien puesta, pero de momento por acá que se vienen simplemente visiones se vienen dos lurkers más, ojito que los dos lurkers uy dios esos dos lurkers, what the fuck eso fue un daño pero completamente insano pero fue impresionante, tenía todo para defender ahí el jugador rain y aún así no pudo hacer nada es que no pudo hacer nada, simplemente se enterraron y de un hit mataron la mitad de esa línea de minerales quizás más incluso, fue impresionante de parte del jugador effort de momento tiene la partida bastante bien controlada y ahora se viene el todo por el todo de parte del jugador rain tiene que hacer valer el ejército que tiene ahora porque va a ser muy difícil para él mantenerse en la partida, en especial con la economía bastante mala que tiene en estos momentos así que tiene que hacerlo bastante bien tiene tormentas ciónicas, las tormentas ciónicas van a ser claves o sea una parte de tormentas ciónicas bien puestas pueden destrozar a este ejército no tiene mucho lurker, ojito que no teniendo mucho lurker los mismos ceros podrían llevarse a estos hidraliscos de hecho caen unas cuantas tormentas ciónicas, es un error bastante grueso de parte de forno tener daño de área y ojito que las tormentas ciónicas están destrozando absolutamente todo el ejército del jugador serg miren como destrozan a esos hidraliscos de momento por acá hay unos cuantos hidraliscos destrozando la tercera base del jugador protos pero ojito que sigue sin haber lurkers por acá, o sea tiene que defender a base de puro micro o sea si se queda sin tormentas ciónicas ya va a ser bastante difícil la cosa para el jugador rey y de hecho se está quedando sin tormentas ciónicas, no tiene muchas más, tiene como una o dos más y sería pero mucho más que eso no va a tener, acaba de perder la tercera base del jugador rey la cosa está bastante mala para ambos jugadores lamentablemente para el jugador protos, el jugador serg tiene una economía mucho muy superior tiene bastante larva y puede reponer, incluso si pierde el ejército así con estas tormentas ciónicas puede reponer el ejército y de hecho ya perdió bastante bastante de su ejército el mismo jugador rey son 107 de suministros contra 95 pero la economía la tiene el jugador serg y puede reponer ese es el poderío serg damas y caberos en una situación límite como esta el poder reponer el ejército y de más encima todo el squad que tenía eliminándole la tercera el jugador protos acaba de volver y se regruparon y ahora sí que tiene un ejército bastante considerable 94 de suministros contra 97 y no veo como el jugador rey podría reponerse de esto llegan al ojito con unas cuantas tormentas ciónicas, muchas tormentas ciónicas llegan de momento y están conectando con encima de muchos superamos, los superamos están bastante bajos de HP de momento pero siguen saliendo hidraliscos, siguen y siguen y siguen saliendo y no paran la producción de hidraliscos por parte del jugador rey, o sea tiene bastante, pero ojito que perdió una cantidad bastante gruesa también de amos supremos y ahora tiene que gastar larva en reponer amos supremos está bastante corto en minerales y y ojito, y ojito que simplemente ya se rompió rey y es nada más y nada menos que GG victoria para el jugador effort, tremenda victoria damas y caballeros en esta serie por el tercer lugar entre effort y rey y continuamos damas y caballeros con esta serie del tercer lugar de la ASL vamos a ver que tal tenemos nada más y nada menos que a effort contra rain la partida anterior fue una partida bastante mectodica por parte del jugador effort destrozó a rain con un par de... tres drops fueron los cruciales el drop en la main, el drop en la tercera que le borró casi todas las ondas de la tercera y luego un tercer drop de lurkers en la natural que le borró la mitad de las ondas de la natural y fue una derrota pero bastante dura para el jugador rain por algunos momentos se vio como que podía reponerse y de hecho podría haberlo hecho en batalla simplemente si no hubiera tenido la economía tan tocada como la tuvo al final el jugador effort podría haber perdido si no fuera por el daño económico inmenso que hizo lo cual le permitió mantenerse produciendo unidades, produciendo, produciendo, produciendo y a pesar de que tenía de todo para ganar, tenía las herramientas correctas para ganar el jugador rain simplemente la economía lo mató básicamente una mala economía no le permitió mantenerse en partida y ahora nos vamos en esta segunda segunda partida de esta serie damas y caballeros, effort, contra rain, protos ojito que está abriendo con gateway ¿será quizás porque es un mapa de tres jugadores? podría ser realmente no sé por qué habrá abierto con gateway en lugar de forja a lo mejor no se espera una... o a lo mejor él quiere meter presión rápida con celotes podría ser también y está explorando por aquí con la sonda ve la otra ubicación de bases se va a dar cuenta que por acá no está el jugador effort y ya sabe de hecho dónde está effort o sea ya con eso se sacó de encima la duda de dónde podría estar el jugador effort y yo creo que ya debería empezar a sacar celotes y vamos a ver qué tal ahora se viene la expansión de parte del jugador serg todo exactamente igual que la partida anterior excepto por la forja obviamente no está abriendo con forja el jugador serg el jugador protos perdón no está abriendo con forja así que vamos a ver qué tal muchas gracias por la suscripción no la podíamos ver porque no está en esta escena del OES pero de todas maneras gracias por tu suscripción se viene por aquí ves pena de parte del jugador serg de nuevo es exactamente la build de la partida anterior de parte del jugador serg no hay nada nuevo excepto que ahora se dio cuenta que el jugador protos abrió con gate y podría capitalizar de una manera más que brutal con esto o sea si le pillan mal parado a ese celote si le matan a ese celote si le matan la sonda también ojito que podrían pillar ridículamente mal al jugador protos y ojito que esa sonda está pero bastante baja de HP un hit más y se muere la sonda no puedo creerlo va a sobrevivir la sonda LOL murió la sonda y ojito que hay dos celotes dos celotes va a sonar muy tonto pero dos celotes es más que un celote y es mucho más que un celote en cuanto a defensa podría defenderse con unas cuantas sondas y esos celotes pero vamos a ver el número de serling porque de momento effort no está mandando su serling a lo que es la base del jugador protos está recién empezando a colocar una forja y ya con eso tiene bastante bloqueada la entrada así que ya creo que el peligro va a pasar no veo a effort intentando capitalizar esto a menos que si, viene una cantidad bastante grande de serlings vamos a ver cómo se va a defender de esto el jugador Rain porque veo que ese opening de gate fue bastante arriesgado y no lo capitalizó para nada o sea no hizo nada con eso de momento no hizo absolutamente nada así que vamos a ver qué tal hay bastantes serlings por aquí fuera de la base del jugador protos que se está empezando a esperar a enviar más y ya tienen velocidad de movimiento creo esos serlings y vamos a ver qué tal vamos a ver qué va a intentar hacer de momento el jugador effort claramente no va a intentar romper esas defensas o si no ya lo habría intentado y no ha producido más serlings así que no va a intentar hacer eso simplemente va a intentar mantener la raya y bloquearle lo que es la visión al jugador protos pero miren, fíjense en eso mandó un celot a explorar y simplemente se vienen por acá los serlings y van a eliminarle la visión a este celot pero al mismo tiempo está mandando otros dos celot por aquí y ojito que esto lo está viendo con un amo supremo mandó tres celots a la base del jugador serg claro, ustedes podrían decir que lo sacó de la defensa ahora se le pueden meter unos cuantos serlings pero no, tiene que defender eso eso es demasiado damas y calleros tres celos es demasiado en este momento de la partida ya no puede defenderlo con drones y va a tener que mandar todos sus celos de vuelta a base para defender de estos celos que se vienen a la natural de momento no hay tercera base por parte del jugador fort ojito que podríamos pensar que quiere ir por un Olimp de dos bases por acá de momento no, ah, tiene que desnogarle la visión claro, porque acabo de darme cuenta que abrió con abrió con... con espira claramente abrió con una espina ridículamente ridículamente rápida este es un trihach muta de aquellos gente y claramente no podemos permitir que el jugador protos sepa esto el protos probablemente ya se lo está voliendo porque... eh... arriesgó demasiado para... para... ¿cómo se llama esto? para denegarle la visión al jugador protos bastante no está tomando tercera si vienen más links por acá y os creo que hay un solo cañón de fotones os creo que hay un solo cañón de fotones los links están bastante fuera de posición si supiera esto el jugador effort yo creo que se arriesgaría un poquito más ah... de momento estos celos ninjas de momento lo importante para el jugador effort es denegar la misión la visión, perdón, del jugador protos o sea, si el jugador protos no tiene idea de lo que está pasando mejor para él ah... ya está casi lista lo que él aspira va a poder hacer el timing de shine que de mandar unos cuantos Scorch a la... a la... al Stargate para denegar el... para denegar los corsarios pero de momento se empiezan a colar por aquí unos cuantos links se empiezan a movilizarse las ondas para bloquear el paso a los... a los cañones de fotones para que los cañones de fotones no reciban daño y simplemente se le colaron a la natura en la natura no hay absolutamente nada el drill de drones va a ser bastante bueno en estas circunstancias para poder guanchotear a los Zerlings y para evitar el... 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 o para mejor dicho causar el retarget de los... de las ondas para que así no le peguen a la misma sonda y muera claramente para que tenga que pegarle a una después a otra, después a otra, después a otra después a otra porque son dos cañones de fotones que están casi listos y hay muy pocas mutas muy pocas mutas y además se le coló un Zelloth en la principal rayos rayos este Zelloth bastante tanque va a matar esas dos pero inmediatamente y ojito que es muy bien la de los Scourge sale inmediatamente el corsario y los Scourge simplemente van a conectar es que no hay de otra van a conectar ojito que no está conectando dios no está conectando pero ya mató el cañón matando el cañón va a denegar muchísimo minado en la base principal o sea muchísimo minado siguen llegando por aquí oh ya conectó conectó el segundo Scourge y ya estos cañones de fotones simplemente van a morir rápidamente el DPS de esos oh dios no, eso es bastante doloroso el DPS de estos mutaliscos va a empezar a eliminar rápidamente estos cañones y simplemente GG, Rein se larga de la partida y es victoria para el jugador Effort bastante rápida se hubo capitalizar inmediatamente el error que cometió el jugador Rein y empezamos con lo que es la tercera y potencialmente la última partida de este duelo por el tercer lugar de la ISL entre Effort y Rein de momento Effort le está dando un palizón a Rein o sea pero un palizón tremendo la primera partida fue una partida bastante igualada quizás en cuanto a toma de decisiones pero en cuanto a ejecución simplemente Effort lo destrozó a Rein o sea lo destrozó tres drops completamente cruciales en la principal, en la tercera y en la natural y simplemente Rein quedó completamente corto de economía un rompa y le destrozó a la tercera y con eso ya simplemente no pudo seguir en partida y no pudo competir contra la producción del jugador Effort y tuvo que largarse segunda partida el jugador Rein se le ocurrió abrir con Gateway en vez de con Forja y simplemente pagó las consecuencias le denegaron el scout le mataron la sonda y ya matándole la sonda no hay mucho más que hacer porque no puede scoutear, no puede saber lo que se le viene podría ser un boss de Hydras o podría ser un 3 hatch muta y fue simplemente un doble hatch muta creo que no había una tercera hatch en la partida anterior y con eso ya no hubo nada más que hacer le hicieron la Grand Shine, le pusieron dos Scourge en la Stargate y cada vez que salían los corsarios morían inmediatamente y no hubo mucho más que hacer para el jugador Rein ahora sí que vamos a ver lo que va a pasar en esta tercera partida Damas y caballeros una vez más un mapa de tres jugadores esperemos que el jugador Rein abra esta vez con Forja por favor para que sea un poquito más igualada la partida y todo se deba más que nada al desempeño porque la partida anterior fue simplemente toma de decisiones ganó effort por la toma de decisiones nada más así que vamos a ver qué tal de momento scout de parte del jugador Rein recordemos que está 2-0 abajo podría intentar cualquier cosa ambos jugadores podrían intentar cualquier cosa realmente pero principalmente el jugador effort podría intentar algo un poquito más arriesgado de lo normal quizás intentar colar algún tipo de cheese en contra de Rein en otro momento creo que no porque se va a expandir se va a expandir no se va a expandir pero por lo menos el jugador Rein abrió con Forja que es lo importante en este momento Rein ahora con sus sondas se va a dedicar simplemente a bokear ahí la expansión al jugador effort y effort simplemente se larga de ahí la sonda se larga de ahí volverá a effort, proletará la expansión en alguna tercera porque de momento no está proletiendo ninguna expansión si ahora sí se viene la masiva de ir a la expa un poquito de denial por ahí por parte del jugador protos normalmente está jugando pero con todo el jugador protos intentando eliminarle por ahí un drone con la sonda no lo va a conseguir muy bien el cañón de fotones, muy buena la expansión de parte del jugador de parte del jugador protos claro este es match point para el jugador si gana esto el protos se muere básicamente si gana esto el protos se muere así que tiene que jugar con tiene que dar lo mejor de lo mejor de sí en estos momentos osea imagínense el nivel de estrés estar dos juegos por debajo y que el segundo jugador te lo hayan ganado pero por una toma de decisiones pobre que realizaste yo creo que el estrés que debe estar en estos momentos viviendo el jugador Rein es bastante interesante por lo menos pero parece que se viene tercera base por parte del jugador effort así que vamos a ver un juego a macro por lo menos de parte de nuestro jugador ser vamos a ver la toma de decisiones en cuanto a tecnología de parte del jugador effort un poquito más adelante de momento el jugador Rein abriendo bastante estándar defendiéndose con con Forja en contra de cualquier potencial agresión de parte del jugador ser vimos la partida anterior que realmente es completamente mandatorio abrir con con Forja porque si no si no cosas malas pasan se viene damas y caballeros también lo que es guarida así que probablemente vamos a ver una apertura con a espira de parte del jugador ser y nada simplemente hay que esperar a que le maten la sonda lo cual es bastante difícil en estos momentos la sonda sigue viva a diferencia de la partida anterior que se la pillaron muy mal parada al jugador Rein y eso de negar esa información vital que va a salir ahora mismo cuando se termine la la guarida esta le causó perder la partida anterior de hecho el jugador Rein así que tiene que seguir con la sonda viva seguirla migrando mantener esos 470 de APM y 400 y tantas APM también para el jugador Rein tiene que seguir viva esta sonda tiene que seguir viva esta sonda y ver cuál va a ser el tech choice de parte del jugador serg de momento se viene un celot movilizándose a través del mapa en contra del jugador serg y la sonda continúa con HP se viene al Stargate al Stargate siempre es buena señal cuando está antes que la antes que la que la espira claramente porque si no si no las cosas van mal unos cuantos celins se desarrollan y están completamente listos para frenar al celot que se viene de parte del jugador Rein probablemente esté destinado a atacar la tercera base como lo vimos en la primera partida no veo muy bien el minimap no sé en dónde está el celot ese que vimos movilizándose anteriormente pero ya está lista la espira o sea no está lista se viene de camino ya lo que es la espira no sé si lo habrá visto esto el jugador Rein creo que lo más probable es que sí asumiremos que sí lo vio porque no vi la sonda realmente me distraje pensando en el celot dónde podría estar y no vi si lo vio pero lo más probable es que haya visto la 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 espira y obviamente se la tiene que estar esperando también o sea es clásico completamente clásico se viene una cuarta hatchery de parte de nuestro jugador serg y ya se empiezan a crear los primeros a los primeros corsarios de la partida lo que tuvimos por ahí lo que era el la ciudadela de adun lo cual podría ser velocidad de movimiento de los celots y también podrían ser de test yo quito que si son de test va a ser una movida bastante interesante de parte del jugador Rein porque mantendría todo el rato la presión de parte del lado serg y no solamente de parte del lado serg sino que también podría tocar bastante mal la economía del jugador serg si es frente a descuidado cosa que dudo bastante que pase pero aún así eh es bueno un poquito para variar mantener la la como se llama esta la presión de parte del lado del jugador serg como vimos en la partida anterior es algo bastante eh mandatorio para el jugador Rein porque si la presión está del lado de Rein un mal posicionamiento de sus tropas y simplemente se acaba la cosa o sea le matan una cantidad bastante ridícula de sondas se empiezan a colocar por aquí unos cuantos cañones de sondas para proteger también la producción de corsarios para prevenir cualquier tipo de drop para tener visiones de potenciales lurkers también y se viene cámara de evolución de parte de nuestro jugador serg ya hay tres corsarios ya con tres corsarios cambia bastante la cosa para el jugador por otro se viene por aquí los dos Scorch para intentar ser la del Grand Rain pero la del Grand Chain pero no le va a funcionar simplemente se la acabé y alcanzó a cautear por lo menos en los archivos templarios eso es bastante interesante por lo menos lo alcanzó a a a ver por lo menos sabe que no son de test podrían ser de test todavía pero de momento a este en este timing y si te lo vieron de una manera tan descarada los archivos templarios es bastante difícil que intente colar de test es Fortejito que por acá está colando unos cuantos selling no sé si va a ser ojito que va a perder un cayendo de futones completo hay bastante celos por acá no sé si ahora está desarrollando la velocidad de momento pero ojito que si pierde una sola sonda va a ser una desgracia total para un otro jugador Rain no, simplemente se largan por donde no, 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 no va a cautear simplemente va a cautear o sea si no lo vio a la primera lo va a ver ahora a la segunda lo que es los archivos templarios es que dudo bastante que ahora tiene la velocidad lista el jugador Protoss eso se mueve bastante rápido pero ya se lo vieron quiero decir, ya le vieron los archivos templarios dudo mucho que vaya a sacar de test en estos momentos de la partida siendo que ya le vieron y le vieron dos veces los archivos templarios o sea si no se lo vieron en la primera ahora sí se lo vieron definitivamente esos archivos templarios si era bastante descarada de parte del jugador Rain y una idea bastante mala si vienen unos cuantos sellos por acá como no sea de movimiento van a ver las defensas del jugador Serg y van a decir por ahí no me meto no hay tercer bespeno por parte de nuestro jugador Serg intentan colisionar por ahí unos cuantos Scorch en contra de los Corsarios pero no le va a funcionar y hay ataque de momento a la tercera base del jugador Serg vamos a ver cómo se va a defender el jugador Serg porque se vienen bastantes sellos con velocidad de movimiento y no hay tantas defensas tampoco que digamos por aquí encuentran mal pagado un Super Amo y le causa el bloqueo a su Minister Dama así que vieron mueren bastante elegantemente esos Scorch de parte del jugador Protoss muy bien pero la cantidad de sellos por ahora me está preocupando muy bueno el body block de los huevos o sea ojito que el body block están haciendo los huevos bastante interesante para que no lo rodeen la 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 sonken pero ya murió el no la sonken gente todos los los hidraliscos están completamente expuestos porque tienen que elegir o le disparan a los Corsarios y se quedan con bloqueos de suministros o le disparan a los Celts y se quedan sin economía y ojito que se viene un Dark Templar ojito un Dark Templar vamos a ver si este Dark Templar logra hacer algo ya que distrajo bastante la de la atención del jugador Effort y no no simplemente está ridículamente bien defendido el DT está a punto de morir un hit más y logró salirse con la suya ese DT sigue con vida pero de momento Effort no sufrió tantos daños como esperábamos de hecho no sufrió casi nada de daños es un perder superamos en estas alturas de la partida no es tan terrible no sufrió daño económico de momento pero Rein tampoco pero eso sí perdió bastante bastante Celts eso es bastante verdad perdió mucho Celts en ese intento de rumba y del jugador Rein y me atrevo a decir que no salió quizás como esperaba el jugador Rein y de momento la economía del Serg está pero 10 de 10 sigue colocando Hatch sigue teniendo una cantidad bastante considerable de larva tienen unos cuantos Celts por acá y ya con velocidad de movimiento como dijimos anteriormente listos para la acción y se vienen unos cuantos hidraliscos por acá y ojito que los Celts le hacen un counter bastante interesante a los hidraliscos pero ya en estos números la cosa cambia bastante se devuelven por donde vinieron los Celts sabemos que ya debe tener listas lo que es la tormenta ciónica el jugador Rein creo tiene 4 altos templarios ambos con todos con energía para la tormenta ciónica se viene observatorio y todo por si acaso se vienen unos cuantos lurkers que lo más probable es que así se vienen y nada continúa con sus 5 corsarios ser jugador ser intentando buscar algún Overlord para pillar los premios pero ojito que la cantidad de Celts es bastante grande bastante bastante Celts por aquí ya con estos números puede destrozar estos hidraliscos sin el más mínimo problema Effort con unas fuerzas bastante pequeñas por acá intentando pelearle al jugador Rein creo que es un poquito hasta sospechoso me atrevo a decir quizás esté planeando algún hiper drop de nuevo pero por aquí les acaban de reventar lo que es ojito que los dos lurkers por acá ojito con el daño de aria que revientan Celts los lurkers o sea revientan Celts se vienen por aquí unos cuantos eh... dragoons de parte del jugador Rein perdón y vamos a ver que tal porque peleando aquí en el forest es una bastante muy mala idea muy mala idea para el jugador ser porque de acá al lado de estos árboles los hidraliscos pueden misear tiros y no van a conectar todos los tiros que disparen por acá los eh... los hidraliscos así que era bastante mala idea pelear ahí por parte del jugador eh... Serg y de momento los celos con la velocidad de movimiento simplemente pueden dirigirse a una tercera a una natural de parte o a una cuarta en este caso de parte del jugador Serg y forzar la cancelación de momento no la cancelaron la cancelación ni siquiera intentaron atacar porque ya llegaron los refuerzos está demasiado peligrosamente cerca de lo que es las demás bases del jugador Serg y sabemos que el Serg produce bastante rápido y ya... y va a tener defensas para eliminarle esos celos perder esos celos en esta altura de la partida es bastante riesgoso porque necesita algo para tanquear el daño eh... para sus dragoons y para sus tormentas siónicas eso sí que no puede darse el lujo ahora en este momento necesita producir altos templarios necesita producir dragoons y necesita mantener con vida esos celos porque necesita algo que tanquee y si pierde esos celos se va a forzar a reponer esos celos lo cual retrasa el número de dragoons y retrasa el número de tormentas siónicas también así que vamos a ver eh... si logra mantener esta tercera de momento la está tomando sin ningún problema no se ve ningún intento de parte de effort de cancelarle la tercera al jugador eh... protos así que vamos a ver qué tal porque se viene una cantidad bastante considerable de hidraliscos por acá las tormentas siónicas están más que listas empieza a caer una tormenta siónica muy buena otra tormenta siónica que cae pero en el núcleo de todos los hidraliscos que estaban cayendo por ahí y otra tormenta siónica que no cae en el medio de absolutamente nada así que vamos a ver cómo está el número de tormentas siónicas a ver si el jugador rain se atreve pero ojito con el snipe le acaban de matar un alto templario que estaba pero lleno de energía para tirar tormenta siónica eso fue un golpe bastante interesante al firepower del jugador protos y ojito 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 de momento quizás se debe estar esperando el jugador rain alguna especie de drop alguna especie de romba y como lo vimos en la primera partida que llegó más o menos a este minuto pero de momento no el jugador effort simplemente está creando hidraliscos 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 y más hidraliscos supongo que va a añadir unos cuantos lurkers en algún momento pero ojito que son 109 de partida con bloqueo 109 de suministros contra 141 de parte del jugador protos osea una disparidad de suministros es tremenda pero ojito que sin tormenta siónica y sin celos para tanquear el daño esta cosa está bastante perdida para el jugador protos osea no tiene las unidades necesarias para poder ganar este tipo de batalla y con una sola tormenta siónica no hay absolutamente nada que hacer los celos son completamente aniquilados y esta tercera base creo que va a morir también bastante pronto construye por ahí también lo que es el alto templario perdón el alto templario el asimilador y ojito que de momento parece que va a sobrevivir esta tercera base osea esta cantidad de hidraliscos ya no y por alguna razón sobrevivió no puedo creer que haya sobrevivido esa tercera base de parte del jugador Reign bastante interesante la defensa bastante buena la defensa debo decir y bastante bien por parte de Effort también no suicidando los pocos hidraliscos que le quedaron interesante solamente ha construido hidraliscos de momento ojito solamente hidraliscos con más 2 de ataque realmente no se que comentar al respecto esta bastante interesante no puedo creer que haya sobrevivido esa tercera base osea eso pone de momento a Reign de vuelta en el juego con bastante potencia ya tiene una tercera base perdió bastantes hidraliscos el jugador Effort y nada ahora tiene que hacer una especie de tech choice porque los hidraliscos no le van a funcionar para siempre va a llegar un punto en la partida donde el jugador Reign va a tener muchas tormentas seónicas y con eso va pero a eliminar hidraliscos de una manera brutal también podría tener rivers como lo estábamos viendo recién en el complejo de robótica así que vamos a ver que tal Effort con el supply bastante bajo a 4 bases en contra del protos a 3 bases están bastante igualados en cuanto a economía me atrevo a decir ojito con el lurker por acá eliminando uno de los de vez que le intenta colar el jugador Reign así que tiene que empezar a hacer valer su ejercito ahora el jugador Effort porque mientras más tiempo pasa en la partida esas tormentas seónicas y esas potenciales rivers van a empezar a hacer daño y mucho daño a unidades frágiles como son los hidraliscos no tienen nada que tanque o sea tienen que empezar a sacar unidades especialistas pronto tienen que empezar a sacar lo que sea pero pronto el jugador Effort quiero decir el ejército la composición de equipo que tiene Reign en estos momentos le hace un counter más que brutal al de Effort Effort se ha logrado salvar de momento quizás por los números y por lo agresivo que está haciendo con los hidraliscos atacando constantemente la tercera y sacando de posición al ejército del jugador Protoss pero eso no le va a funcionar siempre va a llegar un momento en que el jugador Protoss va a tener un ejército suficiente para atacar y para defender dejar unos cuantos altos templarios para defender y ya con eso la cosa se le va a acabar al jugador Effort de momento 147 de suministros para ambos jugadores bastante igualada la cosa pero seguir tomando peleas por aquí acaba de posicionar bastante fuertemente al ejército del jugador Protoss lo tiene por la parte de arriba con una cantidad bastante considerable de hidraliscos pero esas tormentas psiónicas oh dios esas tormentas psiónicas dos altos templarios lograron eliminar una cantidad más que brutal de hidraliscos o sea eso fue brutal esta tercera va a sobrevivir quiero decir siguen llegando tropas Protoss ya llegaron los celos llegando los celos de estos hidraliscos esos snipes a los altos templarios uuuuuh dios eso fue brutal o sea si muere este alto templario creo que incluso va a haber hasta valido la pena que hayan muerto esa enorme cantidad de hidraliscos quiero decir se murieron todas las tormentas psiónicas que tenía en estos momentos Effort perdón Rain y Effort sigue sacando hidraliscos o sea a pura fuerza bruta quiere ganar esta partida simplemente a fuerza bruta y lo está hasta logrando quiero decir mató todas las tormentas psiónicas vamos a ver que va a hacer en estos momentos Rain quiero porque a pesar de que tenía todas las para ganar o sea ese ese micro de parte de Effort y ese aprovechamiento la toma de decisiones ridículamente buena está haciendo que esta partida dure más de lo que debería durar Rain debería estar ganando esta partida por mucho o sea una composición solamente de hidraliscos no es buena para nada es buena en especial contra Protoss que te puede tirar una tormenta psiónica dos tormentas psiónicas como lo vimos recién y matarte la mitad del ejército y no lo está haciendo Rain porque claro está demostrando una superioridad bastante interesante el jugador ser eligiendo jugar en desventaja eligiendo jugar en desventaja táctica o sea eso es lo que yo estoy viendo en esta partida más uno más dos para los hidraliscos empieza a avanzar ya el ejército Protoss creo que está diciendo ya es tiempo es tiempo de hacer algo con mi vida dice el jugador Protoss tengo que hacer algo con este ejército que tengo por acá tengo que romper poder romper al Serg y ya se empieza a movilizar a lo que es la cuarta base del jugador Serg había un Lurker por acá pero Lurker va a ser eliminado inmediatamente por los por los dragoons y ahora se viene damas y caballeros en la pelea esa tormenta psiónica no cayó encima de nadie pero esta tormenta psiónica cayó encima de una gran cantidad de hidraliscos son 105 de suministro está bastante cerrado el suministro por parte de ambos jugadores pero esas tormentas psiónicas son más que brutales creo que está pasando más o menos algo parecido a lo que pasó en la primera partida donde debería ganar el Protoss pero el Serg sigue sacando unidades sigue sacando y sigue sacando y ya ha perdido todos los celots y con los celots y sin celots estos hidraliscos van a destrozar a los dragoons sin tormenta psiónica estos hidraliscos van a destrozar a los dragoons pero esa tormenta psiónica ridículamente buena cae encima de un enorme grupo de hidraliscos y de momento continúa effort intentando defenderse bastante cerrado los suministros todavía siguen saliendo hidraliscos a cada rato y ojito que esas tormentas psiónicas cada vez quedan menos también a pesar de que son bastante buenas cada vez quedan menos bastante bueno el micro de parte del jugador effort intentando defenderse por acá en lo que es la cuarta base y ojito que están perdiendo por ahora lo que es la batalla pero aún así fíjense las unidades Protoss quedan muy pocas quedan ridículamente pocas se están intentando defender por ahora con lo que son zánganos el jugador effort y vamos a ver que tal le va a ir porque de momento el ejército Protoss se ve bastante disminuido no puede sacar unidades incluso aunque tenga igualdad de economía no puede sacar unidades con la misma rapidez que la está sacando el jugador Zerg ni por si acaso el jugador Protoss así que vamos a ver que tal va a pasar a continuación porque ya no le funciona no mató la cuarta base del jugador Zerg tiene que de momento dedicarse a defender porque le podría vendir una contra a cualquier momento al jugador Rain pero ojito que continúa construyendo solamente hidraliscos me llama mucho la atención en esta composición solo hidra solo hidra y nada más que hidra están encontrando por aquí cualquier cosa que puedan eliminar estos hidraliscos encuentran por ahí un pilón por acá es la ubicación de la potencial cuarta base del jugador Protoss le van a eliminar a este camión de fotones por acá y se van a alargar o no simplemente se van a quedar eliminando me la matan la sonda lo cual retrasa retrasa unos cuantos segundos pero retrasa lo que es la cuarta base del jugador Protoss está tomando ya su quinta base el jugador Zerg como lo pueden ver en la esquina superior cerca de las 12 en el posicionamiento y un pequeño romba y de celotes intentó llegar por ahí pero simplemente no no llegó simplemente se van a dedicar por acá a intentar eliminar lo que es estos hidraliscos que están por aquí en el high ground pero esa tormenta ciónica ridículamente buena simplemente achicharra a todos los hidraliscos que estaban en el high ground y con esto pierde sigue perdiendo tropas el jugador effort pero ojito que de momento Rain está en superioridad de Supply en estos momentos 107 contra 106 de su ministro y se vienen 4 oh dios 4 lurkers y se van a enterrar estos lurkers por aquí caen tormenta ciónica encima de absolutamente nadie van a caer por ahora lo que son los cañones pero no simplemente mató un cañón de fotones y se largó había demasiada tormenta ciónica eso era demasiado arriesgado para para sacrificar tanto lurker no hay visión de momento ahora si recién llega el el observer protos y van a eliminar ese ese lurker ese es lo que quería decir ese lurker de momento no ha tomado cuarta base el jugador protos ojito que no ha tomado cuarta base caen por ahí dos tormentas ciónicas encima de esos lurkers una tormenta ciónica encima de los lurkers pero ya teniendo observer no hay mucho más que hacer lurkers van a morir y se viene otro pequeño embate con mucha menor fuerza pero con más tormenta ciónica de parte del jugador protos y vamos a ver qué tal porque esas tormentas ciónicas no están conectando de manera ideal pero aún así los arcontes revientan por igual a esos hidraliscos el lurkers el lurkers del ejército de effort creo que está por arriba intentando llegar a la cuarta que no existe esa cuarta no la ha puesto rey en la cuarta y ojito que de momento rey en está por detrás en economía quiero decir no tiene cuarta base ya tiene quinta base el jugador effort y ojito que se le resiste en este ataque yo creo que acá se acaba todo para el jugador rey no va a poder seguir en la partida con la poca economía que tiene tiene que darlo todo por el todo ahora tiene que intentar hacer el mayor daño económico posible esas tormentas ciónicas tiene que esquivarla y continuar con la producción de hidraliscos que le ha funcionado bastante bien pero de momento no tiene nada el jugador rey para mantenerse la partida quiero decir no tiene celos ya no tiene tormentas ciónicas no le quedan arcontes y sigue creando hidraliscos como quiere el jugador effort de momento no veo como podría ganar esto el jugador rey quiero decir ya no tiene economía no tiene natural está a una sola base y no tiene cuarta lo cual es bastante bastante malo quiero decir a puro micro quizás pero de momento a pesar de que ha conectado todas las tormentas ciónicas que ha querido el jugador rey no le ha funcionado y no ha logrado quebrar al jugador effort no ha podido no ha podido y miren miren está 76 a 117 quiero decir una brutalidad de disparidad de supply quiero decir simplemente está perdiendo está esperando lo inevitable va a confirmar si hay quinta base ve que hay quinta base y simplemente tira el GG y se larga de la partida y es clara victoria para el jugador effort o sea un out macro pero impresionante de parte del jugador o sea fue claramente superior no había por donde no había por donde simplemente un 3-0 completamente merecido para el jugador effort y nada simplemente fue superior nada que decir así que muy bien damas y caballeros ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por ver espero que les haya gustado este tercer lugar pronto subiré la final y nos veremos damas y caballeros hasta la próxima adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver